FIREMAN Pasele mi flaco que le voy a revisar Se ve que trae la mota, mira la pinta que traes Revisión de rutina, pero creo te voy a llevar Pareja, las esposas, pero a puerta suba ya ¿Qué pasó carnal? ¿Por qué me va a llevar? Si me ven tranquilo en corto, se van a orillar ¿Qué pasó carnal? ¿Por qué me va a llevar? Si me ven tranquilo en corto, se van a orillar No me pandeo, ni le corro, no le temo, voy normal No se pase de verga, pase el porro, no hace mal Yo que la pipa es de oro, pero es mejor forjar No me pandeo, ni le corro, no le temo, voy normal No se pase de verga, pase el porro, no hace mal Yo que la pipa es de oro, pero es mejor forjar Otro y otro para poder elevar Otro y otro para poder elevar Me confunde con rata o con un sapo nadena Con aquel que viola morras, con quien golpea su dama Con quien roba al pueblo, eso sí que es maldad Me confunde con rata o con un sapo nadena Con aquel que viola morras, con quien golpea su dama Con quien roba al pueblo, eso sí que es maldad Si no se pone verde igual y se pone a bailar Cantar, estar alegre, no me venga a prejuiciar Si no se pone verde igual y se pone a bailar Cantar, estar alegre, no me venga a prejuiciar Otros mal le necesitan, nadie les llegó a ayudar Algunos murieron, otros que nadie sabrá Misterios, consecuencias, se abuso de autoridad Otros mal le necesitan, nadie les llegó a ayudar Algunos murieron, otros que nadie sabrá Misterios, consecuencias, se abuso de autoridad La realidad con prejuicio se contrasta Nadie muere por mi hierba, pero sí por pasta Nadie muere por mi hierba, pero sí por bala Llévese al pederasta, pero porque al rasta La realidad con prejuicio se contrasta Nadie muere por mi hierba, pero sí por pasta Nadie muere por mi hierba, pero sí por bala Llévese al pederasta, pero porque al rasta Soy un weed man, pura falla, falla, fly Soy un weed man, pero que pura falla, fly Para que enciendan su lata y se pongan a volar Asando en la planta, los hay presando high Para que el sientan su lanta y se pongan a volar Asando en la planta, los hay presando high Elegante, tomo en mi, rasta, fringón de estar En Rolando en mi, redeem, que un buen gris me voy a fumar Recucha, especial, rico aroma, la esencia No controversia, si huele la gente, decía Me decía, que mal hacía Se fuma de aquí hasta Asia, con o sin compañía Ojo rojo, blama, intensa Me leva, me desestresa Placer de lo rico, mil tricomas en la mesa Si se jode con esto, pues que débil su cabeza Si se jode con esto, pues que débil su cabeza Café y blon en mano por la mañana Gruñidos y unos tipos que llevaban placa Policías en helicópteros buscando marihuana Policías en helicópteros buscando marihuana Así buscar al padre, a la mamá y a la hermana Se vive la violencia y mierda por la semana Para ellos yo estoy mal por las nubes que se emanan Para ellos yo estoy mal por las nubes que se emanan Que yo quemo, que yo quemo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.